Amigos de locuras entre nosotros, muy buenas tardes, nos encontramos con el asesino de la luz roja, nada más y nada menos que Chessman, Chessman, bienvenido a Toluca, tu segunda casa. Claro que sí, gracias por la invitación, gracias por tomarte el tiempo en entrevistarme, la verdad estoy muy a gusto aquí en Toluca, cada que vengo me reconocen la gente, mi trabajo y mi estilo de lucha, a muchos les puedo caer bien, a muchos les puedo caer mal, me da igual si les caigo mal, a los que les caigo bien, pues muchas gracias, pero de lo bueno y de lo mal nos aprende. Acabas de dar una declaración dentro de la rueda de prensa, que es muy tajante y muy fuerte, quieres retirar definitivamente a Pagano, tú no quieres cabellera, no quieres otra cosa más que retinar. Por supuesto, mira, tres pinches pelos rojos que tiene como cabellado, esa no es una cabellera, esa es una cabellera, en Villahermosa yo le pedí que se encare y me pediera perdón y pudiera seguir con su carrera, que pudiera ser meteórica y llegar a las superestrellas y llegar hasta donde él quisiera, no quiso ahora que se tenga las consecuencias, yo no le puedo decir, él no ha sentido lo que es realmente el dolor, yo voy a hacer que lo sienta. Ha tenido rivalidades muy suaves y ha terminado muy rápido, pero esta con Chesman creo que es la que más le está dando dolores de cabeza. Mira, por supuesto, no es dolores de cabeza, le va a dar lo que realmente se merece, respetar a la leyenda, respetar a los superestrellas, tanto ya sea Chesman o como cualquier otro luchador. Digo, no te digo que sea malo Pagano, no es malo, pero mejor que yo, jamás va a ser lo que él tiene de juventud, yo no tengo de experiencia con 23 años en AAA, me he enfrentado a la mejor nacional y extranjero, y él no va a ser recepción de que caiga a mis pies. Primero, Pagano, más adelante, ¿quién te gustaría hacer esa alianza de AEW? Con quien fue, a mí no me importa, digo, prepárense ellos, yo estoy preparado para enfrentarme a cualquier luchador, tanto nacional y extranjero, 23 años en AAA me avalan, 5 años entrenando lucha olímpica como romana intercolegial, libre, profesional, 2 años de independiente, ellos son los que se deben preparar, ellos son los que deben preocuparse, yo no. Así es, eres de los más completos de AAA y eso, por eso la gente te sigue, la gente te quiere, aunque diga, como dices, hay muchos que no, pero pues es lo que menos, es rudo, el luchador rudo no viene por el aplauso, viene por las mentadas. Mira, yo como te dije, si les caigo bien, ya toda madre, si les caigo mal, ya no de madre, yo subo a hacer lo que tengo que hacer, que es demostrarle que es un rudo mexicano, demostrarle quién es un luchador realmente preparado, y hay muchos fanboys que hablan y hablan estupidez, es muy fácil decir atrás de una cámara, de un celular o de una computadora, cuando realmente en su Facebook ni una pinche foto con luchadores tienen, o son luchadores frustrados que en su plena vida llegaron a destacar, pero están amargados, ¿por qué? Porque fueron frustrados y nunca van a saber lo que realmente es ser luchador estrella. Pues Chesman, para terminar, la invitación para el próximo sábado 26 en el Domocina. Por supuesto, lo espero en el Domocina, recuerden, la mejor lucha libre es AAA, la punta de flecha a nivel global es AAA, y por supuesto, Chesman, estará este 26 en el Domocina. Bueno, pues ahí están las palabras de Chesman, muchas gracias por haber visto las entrevistas, y gracias por la entrevista otra vez. Al contrario.